El mejor buen fin está en Walmart, botoneta itálica WS-150 con transmisión automática a $12,490 pesos y hasta 24 meses sin intereses con banco Walmart, Walmart, Style y BBVA Vancouver, incluye casco de regalo, si no te los llevas te los ganan, lo mejor del buen fin, solo está en Walmart.